¡Preti negros unidos son Cáceres! Vengo de un equipo donde hace brillar agentes de la cantera o de la NBA Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo ya con el segundo sorteo de la PlayStation 4. Y bueno, lo primero agradecer al Cáceres Baloncesto el apoyo recibido, a todos los aficionados que han participado, que le han dado vueltas y vueltas al paquete que tenemos arriba en el pabellón. Finalmente es un Renault Megane el coche, para que se despejen las dudas. Yo no sé si habrán aceptado mucho y vamos a proceder al sorteo. Antes de sacar a nuestro capitán, que tiene aquí la mano inocente, quiero invitarles aquí a todos los aficionados cacereños que vengan a partir de mañana. Es un partido, como ha dicho, entrado muy importante. Vamos a tener actividades especiales mañana. Vamos a tener pintura de niños en la cara. Vamos a repartir chuches también. Va a haber un chico haciendo globoflexia. Es decir, que es un entorno ideal para pasar un ratito del viernes por la tarde y que vengan los papis con sus niños, que no dejen ahí los niños en el estanco, los globos y la pintura y que disfruten del partido del Cáceres contra el Cáceres. Y bueno, vamos a proceder a sortearlo. Ah, sí, importante, importante, gracias. Para ser el ganador, lo afortunado tiene que estar en las redes sociales del Grupo Doku, tanto en Twitter como en Facebook. Ya nos pasó la última vez que salió, no era fan y quedó en reserva. Y ya, aprovechando, tenemos un sorteo también en las redes sociales, tanto en Facebook Grupo Doku, arroba Grupo Doku, en Twitter, para 20 entradas de un partido especial. Y me explico. Mañana, a todos los afortunados que ganen esa 20 entrada, se les recibirá por parte de la Peña Golfinegro, que aquí les doy las gracias a la Peña por ayudarnos también con el sorteo, y irán a la zona de la Peña. Se les dará un pase especial de animación y pasarán el partido a pie de pista animando al caso. Entonces, bueno, todavía tenéis tiempo, los fans, los followers, de compartir las publicaciones y de que os toque la entrada. Y bueno, vamos a proceder al sorteo del ganador primero y luego sacaremos los reservas número uno. ¿Seguro? 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 Bueno, pues nuestro ganador provisional es Juanjo... Tejado Leal. Tejado Leal. Vamos a comprobar... Ese es el ganador provisional. Tenemos que comprobar que nos siga las redes sociales. Tejado Leal. A ver... Pues lo metemos al sobre de ganador y ahora vamos a sacar los de reservas, que siempre son los que más le pican, porque se quedan ahí a las puertas. El sobre no le picó más al que ganó y no estaba... y no seguía en Twitter y se quedó sin Twitter. Angélica Romero Rey. Primera reserva. Primera reserva. Primera reserva. Primera reserva. Ahora lo que haremos será revisar en las redes sociales del Grupo Ocus. Si está ahí, si está directamente allá, le llamamos. Si no está, pues le llamaremos para la triste noticia. ¿De qué más está? Reservamos los dos. No te salió a ti, eh. Luis... No, perdón. Manuela Martínez. Manuela, Manuela. Martínez. Y por último, el reserva número 3. Santiago Caballero. Me siento como las fotos de la mamá. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Capitán. Y nada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.